tumbao clásico es formada a mediados del 2010 desde su inicio ha estado brindando música para el bailador conformada por músicos profesionales la cual en cada una de sus presentaciones ha dejado su marca de prestigio y caminar en este momento tumbao clásico está terminando su primera producción musical que consta de 10 de 10 a 12 temas con buenos arreglistas como son el maestro rafi miliano dominicano el maestro felipe ferrer de cuba y es una producción que le estamos haciendo con miras hacia el bailador para que la gente la escuche la disfrute la disfrute tanto en su casa como el carro pero sobre todo para que la bailen es una producción que la estamos haciendo bien detallada con mucha calidad mucho profesionalismo una producción que viene para que la gente disfrute y pueda regalársela a sus amigos para que también la bailen es una buena producción se las recomendamos disfruten mi nombre es ramón peña yo nací en la ciudad de baní república dominicana desde pequeño tuve influencias de los grandes artistas dominicanos y desde pequeño empecé a tocar en grupos de latitas infantilmente hablando así ya cuando tenía la edad de 11 12 años mi mamá se mudó a lo que es santo domingo ya la capital y ahí ya hasta muy temprana edad 16 17 años pude empezar a tocar en grupos ya de renombre a nivel profesional y en el 95 me mudó a la ciudad de nueva york donde tuve la oportunidad de tocar con grupos de más renombre de tanto de salsa como de merengue hasta que llegué a esta hermosa ciudad de houston donde he tenido la oportunidad de acompañar a varios salseros de mucho renombre y hacer una buena vida aquí profesionalmente hablando como músico gracias a dios y formar lo que es este proyecto de tumbao clásico junto con mi compañero eduardo rosario mi nombre es eduardo rosario nací en santo domingo república dominicana desde muy joven también tuve inquietudes en la música también formando parte de numerosas agrupaciones allá en república dominicana como esta arquitecta de charlie rodríguez luego y luego pase a la ciudad de nueva york allá también estuve tocando con varias agrupaciones tanto de merengue como de salsa y luego estuve viviendo cerca de dos años en puerto rico también tocando con la empresa de zafra negra de julia heredia y alternando también con varias agrupaciones tanto de salsa como de merengue hasta que también llegué a la ciudad de houston y allí también alternando con varias agrupaciones y tocando con agrupaciones locales tocando también con acompañando a grandes salseros tanto en la percusión como en los coros y hasta y hasta ahora también hasta formar parte junto a ramón peña lo que es ahora tumbao clásico bueno nuestra meta básicamente es conquistar el mundo con lo que es tumbao clásico tanto en europa centro suramérica estados unidos llegar hasta el áfrica llevando nuestra salsa que yo sé que lo vamos a lograr porque estamos haciendo estamos haciendo un trabajo bien profesional con mucha seriedad para que la gente pueda disfrutar de lo que es un buen repertorio bailable sobre todo también para escuchar pero sobre todo para que la gente pueda disfrutar y bailar a nivel de todos todos los países donde queremos llegar con este proyecto o con esta orquesta que es tumbao clásico desde un principio ya estábamos claro con el estilo de nuestra música ya que es influenciada por el maestro jenny pacheco tumbao añejo y el conjunto clásico por eso la combinación del nombre tumbao clásico esperamos brindar en lo mejor de nuestra música pero sobre todo que la bailen pero con tumbao